Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació, tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino, tú eres para mí Desde que mi alma te vio, tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Nos sentimos los dos, el corazón nos abrió Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero abrazarte, quiero abrazarte Abrazarte, como si gustó ¿Qué comijo,wenira? Tengo yo Ya no te he geçающQual Udolivo ¿Qué no sé, por qué tú así En zombie Fombre to piso Ya no quería Pero person I just Tengo ya Ayúdıyoruz, que tu Errademe lu relation Quiero César Nosotros No, esto no entiendes. Y me ha gustado mucho. Yo no lo que me gustó, como te, pero no me gustó. León, te lo entiendes. Lilo, ¿me vas a ir a casa? ¿Puedes ir conmigo? Me necesito ser una sola.